La verdad, en el anterior video de Animal Zone, algunos no me creen que he rapiado todo eso, la verdad, la verdad, mire gente, ahora lo voy a rapiar a la doble de velocidad, no está editado, nada, bueno, esto es, escuchen, 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 bueno, a probar gente. Bueno, no está editado, gente, acabo de rapearlo, bueno, si voy a hacer un directo, en cualquier momento voy a hacer un directo, para que veas que sí, no estoy mintiendo, no está editado, No está editado.